Cracks, ¿cómo están? Espero que se cuenten súper bien. Hoy venimos con algo bastante picante, muy locochón. ¿Por qué no juegan de talacha? ¿Por qué no juegan en el fútbol de barrio? Esta duda que nos han dicho muchísimas veces y también la otra vez, si no, si o no, te consta. Que somos primos, vecinos, amigos, novios, amantes. No, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay tantos apodos y ustedes no saben, cracks. Así que en este video vamos a resolver esto. Y también vamos a hablar de la Copa América porque se viene, se viene. La bendita Copa América. ¡México! ¡México! ¡Vamos! Vamos a hablar de cómo se va a poner. Así que está interesante el capítulo del día de hoy. Foodblog number four, ¿no? Es correcto. Así que quédense, cracks, porque va a estar muy picante, como dice aquí mi estimado. ¡Vamos! Y sí, amigos, vamos a tocar este tema bastante delicado de por qué no jugamos en el barrio, por qué no somos talachas y es que la cascamos, ¿no? Le damos bien al fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, primero, primero que nada, vecino, tu experiencia, tu respuesta y después doy la mía. Va, que va. A ver, mi experiencia tanto personal como grupal, ¿no? O sea, en equipo, ¿vale? Ambas dos. Pues mira, personalmente, creo que, pues, sinceramente a mí me gusta la cametiña, me gusta tirar caños, me gusta hacer... El skill. Exactamente, el skill brasileño. Así que, sinceramente, he visto mucha talacha de la cual se queja mucho de esto. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un yoga bonito ahí en el barrio, en la colonia y todo ese rollo. ¿Y qué es lo que pasa? Que te encuentras al clásico achero. No. Ya habíamos tocado este tema en un club anterior. Siempre hay uno en cada equipo. Siempre hay uno en cada equipo y, la verdad, no deja jugar bien este estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que mejor lo evitamos, ya no vamos a este tipo de torneos en los cuales, si hay una remuneración económica porque te pagan, un buen dinerito, la verdad, que sí a lo mejor te puede servir como que para comprar el súper, tus gastos personales. Unos tenis. Unos tenis, exactamente, pero, como decimos, es más caro una lesión que estás jugando y exponiéndote con este tipo de jugadores, ¿no, Capi? Así es, así es. Concuerdo totalmente contigo. Creo que desde que empezamos a jugar bien, bien fútbol, ya en lo que era la prepa más o menos de ahí, pues si éramos, como dices, ¿no? Tirar el skill, tirar el cañito, el sombrerito. Entonces, eso, pues quieras o no, enfadas siempre al rival. Siempre va a ser. Siempre va a haber uno que se moleste de más, en lugar de que diga, ah, no manches, me la aplicó. Juntas bien padre y así. Yo para la otra, mejor voy a intentar aplicártela, ¿no? O sea, jugando fútbol, o sea, vengarse jugando fútbol, ¿no? Eso. Pero aquí, pues en nuestra zona, en nuestro país, en nuestra ciudad, si es mucho de, me la aplicaste, entonces yo te liquido, ¿no? Para la siguiente, mira. Te rompo para que no puedas jugar más, entonces ya es mala leche. Mala leche, exactamente. Entonces mejor, nos evitamos de problemas, este, principalmente, pues por lo de YouTube, ¿no? Es eso, eso es como el equipo grupal, ¿no? Una lesión, imagínate, ¿cuánto es mínimo? Mínimo una lesión, de una a dos semanas, ¿no? O sea, por muy, este, ligera que haya sido. Una a dos semanas. Pero ya máxima que seis meses, un año. Exacto, exacto. Y deja eso, son seis meses y un año, pero vas a seguir tocado. O sea, de que vas a hacer un movimiento en falso y otra vez vuelve esa lesión. Estás al cien, estás al cien. Entonces nosotros, por cuestiones de los videos, pues imagínense, cracks, estar una o dos semanas sin poder grabar bien, es una o dos semanas sin contenidos y más que nosotros estamos subiendo, pues prácticamente diario. Entonces son, o sea, si una semana tiene siete días, dos semanas, son catorce videos que estamos dejando de hacer para todos ustedes. Entonces imagínense, o sea, está cañón. Se van a olvidar nosotros decir, no, los titanes ya. Ya ni suben, ya se fueron a la talacha. Entonces ya por ir a jugar en la talacha y ganarte una lanita extra que siempre es bueno, vas a perder dos semanas de trabajo como mínimo, porque imagínate, así lo del promedio, un mes, ¿no? Sí. Ni muy largo, ni muy corto. Un mesecito, imagínate, horrible. Sí, y aparte aquí en Titanes, pues ustedes han visto y se dan cuenta de que Capi necesita de mí y yo necesito de Capi. Entonces imagínense, si Capi se lastima un mes, pues yo me quedo sin ingresos un mes o viceversa. Entonces mejor decidimos no jugar en este tipo de torneos, aunque te paguen muy bien. Ahorita vamos a contar algunas anécdotas, pero pues sinceramente nos va muy bien aquí en las redes sociales. Entonces mejor seguirle dando duro por acá y pues listo, ¿no, Capi? En las simartes, sí. ¿Cómo ves que nos cuentan algunas experiencias también aquí en este video, en este podcast, este, con la talacha, con algunos, este, torneos? Porque sabemos que hay buena remuneración económica. Sí, claro, imagínate, si a lo mejor no hiciéramos videos, pues tal vez sí estaríamos más metidos en la onda de la talacha porque dices, bueno, ya me dedico de lleno a puro partido, ya no es que tenga que grabar diario. Exactamente. Ya no es como que, oye vecino, se me ocurrió este reto, vamos a hacerlo. Híjole, no puedo hacerlo porque... Me lastimé la talacha. Sí, no, entonces si ya no tienes esos pendientes, ya estás un poquito más liberado, yo creo que sí tendríamos esa oportunidad, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes, como dice el vecino, comenten, tienen esa oportunidad y pues que nos digan si son este... Estaracha caro o barata, ¿no? Sí, ¿no? Y qué tal se la pasan, ¿no? Qué tal las lesiones, cómo les ha ido? Sabemos que entre más juegues y todavía más es como de, oye, ahí se le pagan, ¿no? Sí, justo. Hay que llegarle el doble de fuerte, siempre existe eso, siempre, siempre. De hecho, no sé si te dirás, Capi, pero hubo un torneo muy importante aquí en México que los campeones de fútbol 7 se fueron a jugar un torneo que a lo mejor allá no es talacha como tal, es así como un torneo de fútbol de calle. Ok. De hecho, estaba Nani y otro, llegaron a la final con la atalacha de fútbol México, ganó México y se van a repartir un millón de dólares. No, buenísimo. Imagínate, o sea, la atalacha, como decimos, sí deja, pero si vas de lleno y si nada más te dedicas a eso, pero imagínense, si haces videos y luego trabajas para marcas y así, pues no sé si es imposible todavía jugar en la atalacha. Y más sabiendo de que, pues, hay unos que dicen, no, esos son medio fresas, hacen videos y así, miren, todavía nos dan más duro. De hecho, cuento una experiencia ahí que tuviste con un amigo. Hubo una vez, hubo una vez, esa es muy buena experiencia, creo que me la recordaste, hubo una vez que estuvo muy divertido porque, obviamente, sí jugamos partidos de repente, una que otra vez con amigos, vecinos, pero cosas tranquilas. Relajadas. Relajadas, o sea, ya no, como dice vecino, de meternos un torneo y estar ahí cobrando, no, 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 algo relajado, ¿no? Entonces, aquella vez me invitaron a un partido entre amigos, muy, muy tranquilo, y se supone que, pues, como es entre amigos, entre conocidos, es como, pues, solo vamos a divertirnos, ¿no? Exactamente. No es tanto, este, quiero ganar y te voy a lastimar, no, 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 entonces ahí como que no hay tantas lesiones como en un partido normal. Según. Se supone. Entonces, ya llegando ahí a las retitas entre amigos, este, ya saben que, que tales amigos invitan a sus vecinos y otros amigos y llega un punto en donde hay juegas con gente que medio conoces, pero de lejos, ¿no? Sí. Entonces, a tal punto que justo en una jugada, este, pues, logro quitarme ahí a, a dos que tres al mismo tiempo y yo ya estaba muy adelante, ya, ya los había dejado atrás, ya iba saliendo, conduciendo con el balón y de repente siento la patadota en la pierna de atrás y, pues, obviamente, pues, como si fue fuerte, pues, me tiró, ¿no? Y yo, pues, en ese momento, pues, sí me dio mucho coraje porque no tanto coraje de, de, me tiraste la patada, sino fue como de, se supone que venimos en plan de amigos, se supone que, pues, no vamos a hacernos falta, se supone que por eso nos reunimos para jugar bien y sucede esto, ¿no? ¿Qué pasa esto? O sea, por eso no jugamos como en otros lados para, para cuidarnos y venimos aquí y sucede esto, es como, no, no, no. O sea, te barrió y, ¿y era partido de fútbol once o fútbol siete? No, era fútbol siete, algo normal. Ni, ni fútbol once, ni, ni muy chiquito, o sea, todo muy relax. Y se barrió. Y me dio así con todo. ¿Cuánto tiempo te dejó fuera para que les digas? No, 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 sí, sí fue ahí, pues, sí, las, las, las fácil, las dos semanas. Dos semanas. Dos semanitas, o sea, sí seguimos ahí jugando y estuvo muy divertido porque, pues, obviamente, después de eso sí hubo como empujones porque yo sí me dio, me enojé por la situación que ya les platico, pero al momento como que nada más fueron empujones y hasta ahí no fue como de ya, 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 sepárenlos, este, no, pues, una disculpa, no, no, no vuelvo a pasar, se fue la calentura del momento, la patada, qué sé yo. La calentura. Y, este, este, sí, tú eres capi, bla, 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 y ya, no, pues, sí, yo así como de, bro. O sea, te barrió, dijo, ah, este no ha explicado el tutorial de cómo, cómo evitar las barreras. Cómo quitarse las barridas. Y pum, güey, que te llega. Sí, de invento, o sea, estuvo, estuvo muy chistoso y ya al final fue como de, ah, pues, ya nos saludamos, qué onda, todo chido. Ya no hubo faltas, pero de momento sí fue así como. Oye, o sea, todavía de que me ubicas, me reconoces y al último me pides la foto, ¿no? Normal. Sí, todo lo normal, normal. ¿Pero antes estaba abarrido? Sí. Hijo de su madre, güey, no, qué aventura. Son cosas que pasan y como, y con lo que decimos, imagínate, o sea, fue entre comillas algo casual, algo relax. Relax, imagínense si jugamos en algo profesional donde, no, ya es competencia y ya hay por dinero. Un premio ya, exactamente. No, pues, obviamente vas con el doble de euforia. Cracks, no manches, por eso no jugamos en la talacha. Como dice Capi, ahí está el claro ejemplo. Entonces, mejor evitar este tipo de torneos, este tipo de cosas, porque la verdad, si nos han ofrecido buena, o sea, buena feria. Ya, quitando aquí ya, pues, unos 5 mil pesos por partido. Y luego hay talachas que se avientan dos, este, por día, tres, ¿no? Muchísimo más, o sea, obviamente juegan bien y, pues, más suelen. O sea, ganan más que un asalariado en México, cracks, imagínense. No, por eso muchos lo hacen. Exacto. Es una buena oportunidad, pero si hay que, yo creo que ese tipo de personas sí es como cuidarse bien, o sea, buenas espinilleras, buenas calcetas, bien vendados. Sí, no manches. Para cuidarse y poder rendir, porque sí es mucho gasto de energía. Exactamente. Así que, cracks, ahí está la razón de por qué no somos la talacha cara, pero otra duda que tienen, ¿qué somos? ¿Qué somos? Primos, hermanos, vecinos. Por favor. Con eso de que él es el vecino. El vecino y él también es mi vecino. Pero, ¿qué creen? No somos vecinos, no somos primos, no somos novios. Nada. Nada de eso. Somos simples amigos ya de bastantes años. Entonces, ahí está la duda, cracks, de verdad, o sea, ya llevamos 15 años, ¿no? De relación de amistad. Algo normal, cracks, en la escuela nos conocimos, este, a él le gustaba el food, a mí me gustaba el food. Empezamos a conocernos por el freestyle, hacía trucos, yo empecé a hacer trucos igual, entonces, fue buena sinergia. Empezamos a crear, este, el equipo, ¿no? El equipo, exactamente. Dijimos, oye, pues, la verdad, somos unos cracks, ¿por qué no somos un pequeño equipito? Empezamos a practicar ya más profesional freestyle y empezó a surgir todo esto de los videos y de los tutoriales. Pero fue como cualquier amistad de ustedes, sabemos que se encuentran a su cuate en la escuela, de que también echa retita, le gusta el food. Así es, cracks, solo eso, solo somos amigos, pero ya, pues, mucho tiempo y como habrán visto en los videos, otro nivel aquí, otro nivel. Así que ahí está la duda, cracks, yo soy el vecino, pero no porque sea su vecino. Eso ya es otro tema, ¿no? Otra duda que podemos resolver en otro video, pero pues sí, cracks. Ya, por favor, no nos digan que somos marido y mujer, que tenemos una familia y todo ese rollo. Pero, cracks, así que, cracks, somos amigos por siempre y para siempre. Y que comenten también si tienen a un amigo crack igual, que hayan conocido en la escuela, ¿no? En la escuela y que ya lleven muchos años, ¿no? Exactamente. Así que, cracks, ahí están las dudas y vamos con un torneo importante que se viene, ¿no, Capi? Para el siguiente, que es la Copa América. Copa América. Empecemos con Copa América. ¡Vamos! Y sí, amigos, ya tenemos aquí los grupos de cómo van a estar la Copa América. ¿Qué te parece si empezamos con el Grupo A? Perfecto, vale. Ahí te va, te los digo. Grupo A, primer lugar, bueno, en número uno. En número uno. Está Argentina, en dos Perú, en tres Chile y en cuatro Canadá. Ok. ¿Cómo ves? ¿Para ti quién pasa? ¿Para ti quién pasa de este grupo? Porque, a ver, tienen que pasar dos. Sí. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves a las elecciones? Yo digo que no hay duda de que, en primer lugar, se la va a llevar el campeón del mundo, que es Argentina. Argentina, claro, va con Messi, va bien reforzadote. Exactamente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo que sí, de aquí, de este grupo. En primer lugar, no nos movemos con Argentina. Ajá. Y, en segundo, estoy en duda, ¿eh? Puede ser, híjole, estoy entre Chile y Perú. No sé si Canadá. Es que Canadá, creo que en los últimos partidos no ha estado tan bien. Exactamente. Pero, o sea, crece entre Chile, entonces, y Perú. Estoy entre Chile y Perú. A ver, déjame ver los últimos partidos. ¿De quién te gusta? ¿De Chile? Últimos partidos de Chile. A ver, a ver, chécalos, chécalos. Vamos a checar los cracks, a ver qué nos bota aquí el pescador. Mira, últimos partidos de Chile, me parece que le ganó a Paraguay 3-0, imagínate. Ahí te va, ¿eh? Nada mal, ¿eh? 3-0. Perdió contra Francia 3-2. Pero, bueno, ahí se ve que, o sea, los dos se dieron bien. Se dieron. Y en el último, Francia, ¿no? Le ganó a Albania 3-0. Ok, muy bueno. Perdió contra Ecuador 1-0. Estuvo cerrado. Exactamente. Y perdió contra Venezuela 3-0. Entonces, ahí anda medio flojillo, ¿eh? Como que de repente golea y de repente ahí 0-0. Exactamente. Entonces, últimos partidos de Perú. Ahí te va, te los voy a decir ahorita mismo. Ahí te va, mira. Perú, el último lo ganó contra El Salvador 1-0. Ok. Empató contra Paraguay. Le ganó a República Dominicana 4-1. Ándale. Le ganó a Nicaragua 2-0. Y empató con Venezuela. Venezuela le ganó a Chile. A Chile. Ok, bueno. O sea, viendo esos partidos, pues viene un poquito mejor Perú, ¿no? Que Chile. Digo, ajá, viene mejor Perú que Chile. Y Chile es buena selección. Es lo que te iba a decir, que Chile tiene buenos jugadores. Sí, exactamente. Tiene a Vargas y a otro delantero buenísimo. Está cerrado. Pues yo digo que se la lleva Argentina y Perú, ¿eh? Argentina y Perú. O sea, por estadísticas, esos dos. Argentina y Perú. ¿Cómo ves? ¿Canadá? ¿Cómo ves los últimos de Canadá? Últimos partidos, a ver, vamos a hacer. Últimos partidos de Canadá. A ver, ¿qué te dice ahí? Porque también está bueno, ¿eh? No sé, Canadá. Empató contra Francia. Nada mal. ¿Sacarle empate a Francia? Nada mal. Perdió contra Países Bajos 4-0. No, ¿cómo crees? Perdió contra Jamaica 3-2. Te había dicho. Te había dicho. Ah, pero anteriormente le ganó 2-1 a Jamaica. Pero creo que pasó en el otro, o sea, pasó Jamaica por ahí, este, goles. Le metió 4-1 Japón. No, manche. Le ganó Estados Unidos en los cuartos de final de Coca-Cola. En global. En global, exactamente, en penales. Sí, creo que Canadá no tiene tanta opción. O sea, ya anda como Chile. Exactamente. Entonces, creo que por estadísticas, yo me voy con Argentina y Perú. Tienes razón. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos con ellos dos? Sí, esos dos. Así que Argentina y Perú pasan en el grupo ACRAX. Si no comenten, Cracks, ustedes quién piensen y por qué, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con el grupo B. Venga. En el grupo B tenemos a México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Uf. Está también, yo lo veo como el grupo de la muerte. Como que todo muy parejo, ¿no? Muy parejo, o sea, como que ganan y pierden, ¿no? O sea, cualquier cosa puede pasar. Ahorita vimos a Jamaica que le ganó a Canadá, ¿no? Entonces, sí. Mira, México, sinceramente a mí, en lo personal, perdón que te trompa, pero me ha decepcionado bastante, ¿eh? Sí, era lo que te iba a comentar, que como que no se ha visto tan fuerte como en otras ocasiones. Se ha visto muy parejo con estas otras selecciones. De hecho, me atrevería a decir que Ecuador viene un poquito mejor, ¿no? Exactamente. Y la verdad, mira, últimamente Jimmy Lozano, que es el director técnico de México, ha hecho algunas locuras con los jugadores. Ah, sí. De hecho, ya Ochoa, ya por fin ya le quitaron su beca, ya a Dios de la selección. Y no metieron a Henry Martin. Digo, no es un súper delantero. A lo mejor sí en América, pero no se ha destacado tanto en México, en la selección. Y el único que falta, creo que para mí, que lo metan más de lleno, es Santi Jiménez. Exacto. No tenemos un delantero que digas, ah, es el delantero mexicano que mete muchos goles, ¿no? Ándale, un buen 9. Un buen 9. Que haga su chamba. Entonces vamos con todos los partidos, ¿no? Para ahí, este, descifrar quién serían los dos que pasan. Pero aquí, o sea, ¿quién dirías en primero? En primero, híjole, Ecuador. Ecuador, o sea, de ley. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿va? A ver. Ecuador en primero. Y en segundo, bueno. Y en segundo estaremos, mira, ahí te va. Aquí se viene, aquí se viene. México, últimos partidos, ¿sale? Amistosos o de torneos. Sí. Y perdió contra Brasil, 3 a 2. Sí, no manches. Último minuto de gol de Hendrick, creo. No, sí, recuerdo que Hendrick ahí los hizo pomada. Y también de Uruguay los hizo, este, Darwin Núñez, creo que metió triplete. Sí, sí, sí. Y ahí perdió 4 a 0. Le ganó a Bolivia, mínimo. Bolivia, ¿quién es ahorita en selección? Creo que nada, pero bueno. Y le ganó 1 a 0, por la mínima. Era para que hubiese sido mínimo un 3 a 0, ¿no? Exactamente. En la final de CONCACAF, perdió contra Estados Unidos, 2 a 0. Híjole. Le ganó en la semifinal a Panamá, 3 a 0. Ahí, eso es lo que te digo. O sea, hay que meter eso mínimo, dos goles, güey. Panamá. Y el último partido, perdió contra Colombia, México, 3 a 2. ¿Ok? Como con Brasil. Exactamente. Ahora vamos con Ecuador. Últimos partidos de Ecuador. Y aquí se va a decir por qué Ecuador se va a llevar el primer lugar. Ahí te va, ¿eh? Ahí, ahí te va. Mira, le ganó a Honduras, 2 a 1. Le ganó a Bolivia, 3 a 1. Es lo que decíamos, meter más goles. Entonces, perdió contra Argentina, 1 a 0. Estuvo... Por la mínima. O sea, estás jugando contra el campeón del mundo. Exactamente. Perdió contra Italia, 2 a 0. 2 a 0. Ok. Tampoco tan descabellado. Le ganó a Guatemala, 2 a 0. Y le ganó a Chile, 1 a 0. A Chile, que nada. A Chile. Es lo que te decíamos, por eso Chile en el anterior no pasa en el grupo A. Entonces, Ecuador, creo que ahí está. Sí. Primer lugar, ¿ok? Venezuela. Últimos partidos de Venezuela. Sí, también se puede dar la sorpresa, ¿eh? O igual anda como México. Creo que anda como México. Ahí te va. A ver. Guatemala, Venezuela, 0 a 0. Italia, Venezuela, 2 a 1. Ganó Italia, pero ahí por un golecito, ¿eh? Se dieron, se dieron. Colombia, Venezuela, 1 a 0. Ganó Colombia. Ok. Perú, Venezuela, el anterior grupo, 1 a 1. Empataron. O sea, medio cerrado. Venezuela, Ecuador, 0 a 0. Ajá. Venezuela, Chile, ya. 3 a 0 ganó Venezuela, Chile. Por eso te digo, Chile no va a pasar en el grupo A, güey. Perdónen seguidores de Chile, pero seamos sinceros. Todo pinta, todo, se ve como México. Ahí está. Ahí va el par de México, ¿ok? Y vamos con Jamaica, que te digo, Jamaica también puede dar la sorpresa, ¿eh? Sí, porque le ganó a Canadá, ¿no? Entonces. Últimos partidos de Jamaica. Cuidadito ahí, cuidadito con Jamaica. Ya ahí les va. Últimos partidos de Jamaica, que sería. Le ganó 3 a 2 a Dominica. A lo mejor ahí de la región, ¿ok? Bien, bien. Jamaica le ganó 1 a 0 a República Dominicana. Le ganó 1 a 0 a Panamá. Victorias. 3 a 1 perdió contra Estados Unidos. Bueno. Perdió contra Tindidad de Tobago. Y después ganó Jamaica 1 a 0, ¿ok? Y ya por último, ahí te va este ya más descabellado. Le ganó 3 a 2 a Canadá. Lo que decíamos en el anterior. O sea, no viene nada mal. Nada mal, nada mal. Sí, me atrevería a decir que a lo mejor hasta Ecuador y Jamaica, ¿no? Pero ahí te va, digo, y estoy pensando ahorita mismo. México perdió contra dos potencias. Que fue contra Brasil y contra Uruguay. Y Colombia también perdió contra Colombia. Contra Colombia. O sea, no viene contra, o sea, no jugó contra Tindidad de Tobago, contra República Dominicana. Que igual, no digo que sean equipos chicos, pero son equipos que no vienen con excelentes jugadores como lo tiene Uruguay o Brasil, ¿no? Exacto. Entonces, digo, le tenemos mucha, mucha fe. Pon chonguitos a nuestro México para que pase en segundo lugar. Obviamente esperamos si pueda pasar, que sea en primero o segundo lugar, como sea, pero que se clasifique a la siguiente ronda. Además, estaría genial. Pero sí estaría entre Ecuador y México, ahí poniendo chonguitos. Y si no, puede ser cualquiera, ¿no? Porque está muy cerrado. Va a ser cualquiera. Está buenísimo este grupo, cracks. Mucha atención a este grupo. Así que, mira, en primer lugar, Ecuador ya de ley. Y en segundo me la voy a jugar por México y Jamaica. Venga, sí. ¿Tú? Sí, igual. Jamaica siento que puede dar la sorpresa, ¿eh? Si México afloja, siento que Jamaica va a dar ahí el boom. Si Jamaica le gana a México en el partido de eliminatoria, ya bailó. Ya bailó. Porque ya contra Venezuela y contra Ecuador se va a poner pesado. Sí, están muy parecidos. Tienen que agarrar confianza contra Jamaica para que pueda seguir avanzando México. Ahí se va a ver. Ahí se las dejo. Vamos al siguiente grupo, cracks. Venga. Continuando con el grupo C, que está Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Mira, ándale. Creo que este pinta un poquito más fácil. Más fácil para dos elecciones, sí. Yo creo que aquí la mejor sería Uruguay. Es correcto. Porque vienen con excelentes jugadores muy buenos. Y de ahí le seguiría que también vienen bastante preparados Estados Unidos. El campeón de Coca-Cola, ¿no? Que le ganó a México. Exactamente. Le ganó a México. Entonces viene bien. Viene reforzado muy bien. Uruguay ni se diga. Uruguay ni se diga. Panamá, no sé cómo hay en sus últimos partidos. ¿Cómo la haya ido? Bolivia, bueno, ya escuchamos algunos. Bolivia es más accesible de ganar. Exactamente. Entonces, a ver, chécate Panamá. Ok. Panamá. Últimos partidos de Panamá. Veamos qué nos dice ahí los últimos partidos. Vamos a ver, mira, sí. ¿Cómo le ha ido? Ahí te va. Mal, por lo que estoy viendo, ¿eh? Ok. Perdió contra Paraguay 1 a 0. Sí. Le ganó a Montserrat. Montserrat es una selección cracks, es lo que estoy viendo. La acabo de conocer. Le ganó 3 a 1. Ok. Panamá le ganó a Guyana 2 a 0. Le ganó Jamaica a Panamá 1 a 0. Creo que ya lo habíamos hablado. Hablando de Jamaica. México le ganó a Panamá 3 a 0. Ok. Panamá le ganó a Costa Rica 3 a 1. A 1. Panamá le ganó a Guatemala 3 a 0. Pero como te digo, Guatemala, Costa Rica. Montserrat. Montserrat. Son selecciones que, híjole. Híjole, amigos de Panamá. Pues un poquito difícil. O sea, se clasificaría y estaría peleando el segundo lugar contra Estados Unidos. Tal vez. Pero Estados Unidos no va a aflojar. A ver, vamos a ver los últimos partidos de Estados Unidos. A Estados Unidos últimamente lo he visto un poquito más fuerte. Lo veo difícil, ¿no? Sí. O sea, la verdad creo que está complicado para Panamá porque, híjole. Neta, Estados Unidos viene muy fuerte. Veo. O sea, el último partido lo empateó contra Brasil 1 a 1. ¿Ve? Y Brasil ahorita viene bien top. Pero espérame. Colombia le ganó 5 a 1 a Estados Unidos, güey. Más bien, Colombia es... Es una potencia, ¿eh? Es una potencia ahorita. Le ganó Estados Unidos a México 2 a 0 en la final de la CONCACAF. Sí, claro. Le ganó 3 a 1 a Jamaica la CONCACAF igual. Le ganó Eslovenia a Estados Unidos 1 a 0. Eslovenia, ¿ok? Trinidad y Tobago le ganó 2 a 1 a Estados Unidos. No. ¿O qué ahora no hicieron pura banca? ¿O qué onda? No sé. A lo mejor fue lo más seguro porque fue el partido de regreso de la liga de CONCACAF. Pero le ganó en la primera ronda 3 a 0 Estados Unidos a Trinidad y Tobago. Entonces quedó un global 3 a 3 a lo mejor y pasó 2 a 1 a 2. Se confiaron, se confiaron. Estados Unidos le ganó a Ghana 4 a 0. Sí. Entonces va bien. Y varía. Entonces, híjole, es complicado. Ya con el empate contra Brasil. Sí, sí. Significa que está potente. Está potente. Está potente. Uruguay y Estados Unidos. Confirmo. Por 2, por 2. Venga, crack. Vamos con el último grupo. Grupo D. Venga. Y aquí tenemos nada más y nada menos que a Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. ¿Cómo ven? De hecho, así en el orden que lo hiciste, ¿no? Yo creo que sí. Brasil. También Colombia viene bien potente, ¿eh? Colombia, hijo. O sea, ahí se paliarán en primer lugar. O sea, ¿de qué pasa? Brasil y Colombia es de ley. Nada más ya sería ver quién en primer y segundo lugar. Totalmente de acuerdo. Pero, híjole. Costa Rica. Está igual ahí como la tablilla perdiendo algunos. O sea, lo ves mejor que Paraguay. Sí, 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 de ley. Eso que ni qué. A ver cómo ven los últimos. Puede que ahí se esté peleando un podio del segundo lugar, ¿eh? Y estaría los últimos partidos de Costa Rica. O sea, chécate esto. Empató con Uruguay 0 a 0. Oh. No hubo goles, pero ahí se dio. Se defendió bien. Exactamente. Argentina le ganó 3 a 1 a Costa Rica. Costa Rica le ganó a Honduras 3 a 1. Ok. Costa Rica le ganó a El Salvador 2 a 0. Panamá le ganó 3 a 1 a Costa Rica. Oh. Pero también... Ay. Y también volvió a perder contra Panamá 3 a 0, güey. Y le ganó la UAE a Costa Rica 4 a 1. Ah, caray. No sé quién sea, la neta, ahí está UAE. No sabía que era una nacionalidad como Montserrat. Pero bueno, ahí está. Entonces, no, retiramos lo dicho, creo, ¿eh? Sí. O sea, nada más contra el último partido que tuvo contra Uruguay, me sorprendió que fue el 0 a 0. Le sacó el empate. A lo mejor fue pura banca de Uruguay, ¿no? Pudiera ser. Exactamente. Como ahorita Brasil, que lo viene manejando así, ¿no? Pura banca de Brasil, puro joven. Entonces nos vamos con Brasil y Colombia. No sabemos qué orden. Pero esos dos pasan sí o sí. Venga, cracks. Y bueno, cracks, estos fueron nuestros pronósticos. Dejen en los comentarios qué piensan ustedes, si concuerdan con nosotros o no. También si a lo mejor se nos escapó algún dato por ahí que es relevante para cada selección. Pero dejen aquí sus comentarios. También queremos que nos dejen en los comentarios sus anécdotas, ¿no, vecino? Así es. En esta ocasión no vamos a leer anécdotas. Quisimos darles un pequeño break, un pequeño espacio para ustedes, para que nos puedan comentar las más locas, las más chidas, todas relacionadas al fútbol, para que las podamos leer aquí con todos ustedes. Así es, cracks. Así que sigan apoyando mucho este tipo de videos, este tipo de podcast, porque de verdad estamos planeando muchas cosas interesantes para todos ustedes. Y pues nada, cracks. Nos vemos en el siguiente Food Vlog. Bye.